En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Indalucas y su café en Colombia Allá va Maritza, yo me voy con ella Allá va Maritza, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Robin Revilla En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Maritza, yo me voy con ella Allá va Maritza, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo A bailar la cumbia en las playas de Marbella